Sin querer hacer un gran comercial porque realmente no me están pagando nada, pero si ven esto por favor esperemos que nos patrocinen, últimamente hemos estado comprando muchos títulos en Amazon, porque los cómics que pueden encontrar aquí tienen un buen precio y son distribuidos de forma muy buena. Como realmente a veces no sabemos qué leer, simplemente navegamos por el sitio hasta encontrar algún título que nos llame la atención, leemos algunas reseñas hechas por los compradores o en otros sitios web y finalmente decidimos si comprarlo o no. Gracias a esto hemos adquirido títulos de los cuales nunca habíamos oído y este es uno de ellos, así que sin hacer más larga esta introducción, hablemos de Rat Queens. Rat Queens es un cómic escrito por Curtis J. Weep e ilustrado por Rob Upchurch en un inicio para luego ser reemplazado por otros artistas, pero como en este caso nos centraremos en el primer tomo, vamos a hablar del arte de este dibujante. Este título fue publicado por Image Comics en 2013 y a la fecha cuenta con 16 números más los que siguen, ya que actualmente la serie sigue en emisión, aunque pasó por un largo hiato de casi un año y algunos un poco más cortos, por tal motivo la numeración no va muy avanzada y es muy fácil ponerte al día. En este cómic nos topamos con un grupo de aventureras algo disparejas y hasta anormales que se hacen llamar las Rat Queens. Estas viven en un mundo de fantasía medieval que fue el motivo por el que adquirí esta serie, ya que saben que tengo un gusto muy grande por dichos mundos. Sin embargo, este peculiar grupo no es lo que esperas, ya que las cuatro tienen características llamativas y hasta hilarantes en cierto sentido. Conformando este grupo se encuentran Hanna, la elfo Rockabilly quien tiene una onda muy a lo Amy Winehouse y a su vez actúa de líder del grupo. De igual forma tenemos a Violet, una guerrera enana hipster que afeita su barba antes de que esta se volviera una moda. A Dee, una clériga o sacerdotisa atea, quien proviene de una familia que rinde culto a los monstruos lovecraftianos. Y finalmente a Betty, una halfling o hobbit pues, hippie ladrona quien también funge como la distribuidora de drogas y de dulces del grupo. Aunque más tarde se les uniría a Braga, un guerrero orco transgénero, pero como dije me centraré más en el primer arco argumental. Pero bueno, habiendo presentado al grupo, ¿de qué trata? Pues a como dije, este grupo está conformada por aventureras, quienes trabajan resolviendo misiones que se les son otorgadas y así cobrar su cuota. O sea, son algo así como cazar recompensas o algo parecido a lo que hacían en Fairy Tail. A medida que avanzamos en el argumento, descubrimos más sobre el mundo de esta historia. Al igual que vemos el primer enfrentamiento entre nuestras heroínas contra un misterioso asesino que ha matado a otros grupos de aventureros. A pesar de lo realmente absurdo del argumento, debo decir que la historia me gustó y mucho. La acción se encuentra presente desde el primer número y tiene todo lo que puedes esperar de un título con una premisa así. Ya que aparte de grandes enfrentamientos, puedes disfrutar de momentos muy divertidos que no cortan la acción de Tajo como muchos títulos super heroicos o de este estilo. Al final te ríes, te entretienes y tienes momentos interesantes cargados de peleas épicas. En cuanto a las ilustraciones, debo decir que algo que me llamó mucho la atención fue el diseño de personajes y de fondos para esta historia. Cada integrante de las Rat Queens llama la atención por su estética y características que las hacen únicas. Si bien Rob Upchurch no continuó con el proyecto debido a problemas de fuerza mayor, dejó sentadas las bases de lo que conforma este mundo a la perfección. Y eso es algo que fue fundamental para presentarnos todo lo que concierne a esta obra. Por ahora, sin más que decir, los dejo con mi veredicto final. ¿El cual es? Podrá tener un argumento demasiado absurdo como base, pero al final disfrutarás de una historia muy entretenida y que seguro te sacará del aburrimiento de encontrarte con más de lo mismo que en la televisión, cine o incluso los cómics. Sería interesante ver hasta dónde llega la historia, aunque todavía es muy temprano para decirlo ya que todavía no me pongo al día con estas aventureras. Pero ahora mejor pienso si comprar los siguientes tomos en Amazon, cosa que sería muy probable en el futuro. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó. Comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado de Amazon.